¡Hola, buenos días! Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo mis favoritos de febrero, sí, de febrero, bien, porque los de enero me se pasó y tengo mucho lío, tengo muchas cosas, tengo muchas cosas pendientes, muchísimas cosas, pero bueno, poco a poco iré subiendo, iré grabando y eso. Bueno, os voy a enseñar primero las cositas que más me puse, bueno, más me puse, entre comillas, ¿no? Que más me gusta, más me ha gustado, más me ha gustado, muy bien, Juan Carlos, más me ha gustado en este mes de febrero, en el mes pasado, ¿vale? De ropita de bufanda y un poco así, así, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a enseñar, lo último que voy a hacer es el maquillaje, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar es esta bufanda de aquí, que me encanta, que me la regaló mi hermana para los reyes, ¿vale? Y me encanta, y la color ya no se ha olvidado, bueno, me encanta y es esta bufanda de aquí, es de lanita y me gusta muchísimo y es súper calentita para ahora. Bueno, lo siguiente es esta camiseta de aquí, ¿vale? Con cuello, así puedo. Madre mía. Es esta camiseta de aquí con cuello, que ahora lo voy a enseñar, a ver, ahí, ahí, no sé si se ve, bueno, es con cuello alto, ¿vale? Yo le digo cuello alto, no sé cómo le diréis vosotras, es el cuello, ¿vale? Y me lo pongo así y se cae un poquito así, queda súper chulo. Y traje estas franjitas de aquí, ¿vale? Os estoy enseñando para atrás, mi biofocal. Estas... Estas franjitas de aquí, en color burdeo, que la verdad que me encanta, me gusta muchísimo, tiene mangas largas y trae unas aperturas por aquí a los lados y queda súper anchita, súper chula, súper monísima y me encanta. Y esta es la que os enseño porque me ha encantado. Y es más larga por atrás que por adelante y esta me la compré en rebajas, ¿vale? Y fue en bresca. Fue en bresca, ¿vale? Bueno, y lo siguiente que lo tengo hace ya unos cuantos de años es esta chupa de cuero, bueno, imitación al cuero, ¿vale? que me encanta muchísimo, hace dos o tres años que me la compré en Estradivarius con estos pintos de aquí y me parece súper elegante. Me parece súper elegante. Y... Tiene las manditas aquí, tiene estas cremalleritas aquí y tiene una cremallerita aquí, tiene estos bolsillos de aquí. Es que me parece súper bonita y mira el estampado, entre comillas, ¿vale? Es que es súper chula. Y está muy bien como a... Para cuando sales de fiesta y eso me la pongo y me encanta. Es marroncilla. Y luego mis dos zapatos favoritos, favoritísimo, favoritísimo es estas botitas de aquí de piel, ¿vale? Que me la compré en Mulanca y me encanta y es de la marca Kul... Eh... Guay, Ui, o como se le diga, ¿vale? Y me la compré en rebaja y me encanta y me la pongo para trabajar ya que la suela es como de taquito, ¿vale? Porque como llueve todos los días aquí pues para no resbalarme porque si no me es coño porque voy voy desde aquí de mi casa al trabajo andando todos los días y me va súper bien. Y luego estas preciosidades de aquí que también es de piel, ¿vale? Y es esta de aquí, me encanta me encanta con el look que os he enseñado ahora con estas cositas, me encanta y me parece súper bonito y súper encantante ¡Y me encanta! Y también me la compré en rebaja es que me compré unos cuantos zapatos de marca buenos, buenos para... eh... tenerlo y pues que me gusta mucho el zapato es de la marca Cool White también de la misma marca y... no me acuerdo cuánto me costó pero me costó... para mí me costó bien de precio, ¿eh? Bueno, y lo siguiente es lo que os traigo por aquí que son mis favoritos de febrero de maquillaje y tratamiento de la cara y os voy a enseñar primero de tratamiento de la cara, ¿vale? Cositas así Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta crema de aquí que ya os enseñé en vídeos anteriores en las compras de Sephora y es esta crema de aquí, ¿vale? Yo la tengo siempre en las cajas estoy acostumbrada en las cajas y me gusta más, como más elegante y es esta crema de aquí la verdad que me está regulando muchísimo mi cara porque la tengo en algunas zonas muy muy resecas y en otras zonas muy grasas y en mitad de la cara es muy follón porque hace un frío que te pela me hidrato pero mi cara necesita agua, ¿vale? está deshidratada un poco entonces esta me está viniendo muy bien y os la recomiendo muchísimo Ahora, por ejemplo están a un 20% de descuento en Sephora, ¿vale? si tenéis la tarjeta la tarjeta, ¿vale? de Sephora y os recomiendo muchísimo porque esta crema porque es que es una maravilla desde que la probé yo creo que voy a volver a repetir repetir, repetir cuando me se gaste porque me encanta entonces la recomiendo Luego de tratamiento son estas dos cositas, ¿vale? de aquí que tampoco las saco de la caja siempre las tengo ahí porque me gusta tenerlas en las cajitas, ¿vale? y primero os voy a enseñar este serum de aquí, ¿vale? de Kiko y es este serum de aquí que ya como os he dicho antes tengo la cara un poco revuelta y este me va a estar viniendo muy bien este es el Skin Trainer ¿vale? es para pieles como este serum es regenerante de de no sé qué no me acuerdo muy bien no me acuerdo a ver si lo pone aquí bueno, es para cualquier edad y bueno que me va súper bien que es que no voy a leer esto porque yo qué sé yo considero que cuando estáis comprando algo sí es que es bueno leerlo pero cuando os estoy dando un consejo es una tontería leerlo porque os voy a explicar cómo va un poquito a mí ¿vale? a mí me va súper bien yo le me he hecho una gotita aquí me lo una gotita gordita como mi yema del dedo ¿vale? pues así y luego me lo junto todo y se absorbe súper rápido y me está dejando la cara súper bien súper hidratada y necesitaba en la cara ese toque de de jugosidad de no te crea grasa en la cara ¿vale? de jugosidad de esta piel buena que ni deshidratada ni nada y la verdad es que me está encantando y que volverá a comprar comprar este no me lo cogí en rebaja ¿vale? si sabéis de otros que me pueden ayudar a la cara porque este realmente me está yendo muy bien pero este me costó alrededor de unos 22-23 euros ¿vale? no estaba en rebaja pero necesitaba algo urgente y estaba en Kiko y preguntaba a la chica y me dijo este y este la verdad que me va muy bien y luego otro serum que viene en este pack de aquí que me lo compré hace ya hace mil ¿vale? y me estoy echando este para la ojera es específico para la ojera pero también dice que también te lo puedes echar por toda la cara este de aquí ya veis que ya he gastado pero a ver ya veis que ya he gastado suficiente yo pues desde diciembre o mucho antes que me lo compré a principio de diciembre que me lo compré cuando empezó la rebaja me lo compré si no me equivoco es que no me acuerdo muy bien bueno más o menos para esa fecha a principio de enero una vez así ¿vale? y me lo cogí y este pack esto todavía no lo he probado porque no sé ¿no? lo tengo ahí como tengo un mogollón de máscaras pesañas las tengo que gastar pero lo tengo aquí y este lápiz también tengo uno negro empezado pues lo tengo aquí y ya está bueno que me va súper bien que este no lo podéis encontrar ya pero que si lo veis por separado lo que sea o todavía en vuestro pico está la verdad que a mí las ojeras me van súper bien no me irrita nada yo tengo las ojeras bien no las tengo sensibles ni nada a ver depende el jabón pues a mí lo que me se irrita mucho es esta donde las patas de gallo más o menos ¿no? donde salen las patas de gallo pues en esa zona de ahí sí que me se irrita y yo me echo por el huececillo y veo que me hidrata para me hidrata demasiado demasiado un poco a ver me hidrata lo justo para la ojera y me queda súper bien y no me y lo bueno cuando me pongo esto es que cuando luego me echo mi crema y todas las cosas y luego me pinto estoy notando de que cuando me pinto me echo mi corrector y todo no yo creo que gracias a esto que no me sé a ver ¿cómo lo explico? no me sé notar las líneas de expresiones de ahí que tengo un poquito no sé me remarca y no es como que te lo deja liso y eso me gusta mucho de este producto bueno voy sacando cositas ¿vale? eso ya sería el producto de la cara y esto bueno entre comillas ¿vale? es mi primer bote ¿vale? tengo dos más ¿vale? porque me encanta cuando lo probé me encantó cuando fui a la a clases de MAC ¿vale? a un cursillo de MAC y eso lo probé me encantó y voy a repetir siempre yo creo me está durando mogollón he maquillado a gente y todo y le he echado esto yo lo que hago esto es echármelo cuando antes de maquillarme ¿vale? cuando me he echado mi crema mi serum mi serum de la cara mi serum de los ojos mi crema cuando se seque todo eso me lo aplico dejo que me se seque me pinto me maquillo y todo y luego al final del todo para fijarlo me lo echo y me queda una piel súper bonita y me encanta y súper hidratada bueno tampoco es súper ¿no? yo tengo la piel mixta grasa ya como os he dicho pero me encanta me encanta me encanta bueno lo siguiente que vamos va a ser el primer ¿vale? este primer lo estoy utilizando estoy utilizando otros ¿vale? pero este que estoy utilizando más me gusta está muy bien por el precio que tiene este es el Rimmel London es el Style Matte Primer ¿vale? es este de aquí la verdad que me gusta mucho ya estoy casi acabando ya os contaré más en productos terminados y está muy bien pero el precio que tiene bueno lo siguiente vamos con los correctores ¿vale? tengo por aquí estos tres correctores que los estoy utilizando más ahora a menudo este que me queda muy poco este y este ¿vale? os voy contando un poquito este de Maybelline el Fit el Fit de Maybelline me encanta te deja esa zona súper cubriente ya había escuchado muchísimo hablar de ellos seguramente y es que me encanta este producto repito y repito y tengo otro ahí guardado para repetir con él luego este la verdad que me está gustando mucho también es muy cubriente es este de Maybelline si no me equivoco también sí este es de Maybelline también es el de anti-edad ¿vale? el borrador y me gusta mucho también es muy cubriente lo que pasa es que tenía ya lo habéis visto con la esponja pero yo la esponja para mí es súper anti-higiénica yo me la doy en los puntos que tengo en plan de espinilla y eso y me cubre muchísimo este también para ojeras me gusta mucho pero este me hace pliegue en la ojera y luego este de aquí toco para iluminar que es en el 01 me encanta me lo pongo después de estos este corrector ¿vale? que se asiente luego le he hecho ese maquillaje y todo y luego le he hecho este corrector de aquí para iluminar la zona y me encanta yo cuando me se termine en formato así de gloss ¿vale? cuando se termine voy a repetir porque es una pasada como te ilumina esa zona bueno ahora como base de maquillaje os voy a enseñar esta de MAC la estudio estudio water 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 esta esta que no me sale bueno la estáis leyendo ahí es de protección 30 la verdad que me deja un acabado súper bueno yo cuando tenía antes de comprarme todos estos productos para regularme la cara y eso ¿vale? me echaba esta y es que le agradecía la cara muchísimo porque esta es súper jugosa a mi no me crea nada de grasa cuando cuando tengo la piel un poquito más grasa pero sí que es más acuosa así lo puedo escuchar me queda ya súper poco pero es que ahí me queda súper poco ya y cuando se acabe repetiré repetiré y repetiré porque esta es mi base favorita mascarilla ¿vale? eso por ahí siguiente mi contorneador e iluminador que me me encanta y si está quiero volverlo a comprar para que no me se gaste es este de aquí de Sleek es el Light 884 es un kit que trae brenseador e iluminador para hacer el contorno te deja súper natural y el iluminador te deja precioso la cara me se si veis ya es que le estoy dando un súper tute me lo he hecho prácticamente casi todos los días para contornearme el iluminador suelo cambiar porque no sé si me gusta pero no sé el iluminador me gusta más cambiar luego de colorete los que más me gusta bueno los que más he estado utilizando este son estos tres este de My Cube Revolution que es el que es el No es un un tono rosita así más subido y la verdad que me gusta mucho y lo recomiendo mogollón esto porque vale un euro un euro y pico y están súper bien y tienen una pigmentación muy muy buena luego el siguiente que os voy a enseñar es este de en forma de crema vale es retracti la verdad que lo he utilizado mucho esto es solamente lo que me queda llevo mucho tiempo con él pero me queda dura mogollón es de Kiko vale no sé el número porque la única referencia que os puedo dar que viene aquí en el culete es el 322001 y la verdad que tiene una tonalidad súper bonita y ayer me lo puse y me encanta y luego el último ultimísimo de mis coloretes que más he utilizado es este de de Blanc el Hot Mama y es que prácticamente me lo pongo casi todos los días y me encanta pero estoy intentando no ponerme todos los días ya que me gusta otro y tengo un mogollón de coloretes y los coloretes me pierden y que me he comprado más que bastón que he enseñado en otro vídeo bueno lo siguiente que os voy a enseñar es este precorrector vale que me he salido antes es de la marca Wet n' Will la verdad que lo tenía ahí en un cajón arrumbado y no lo utilizaba y luego cuando lo vi que tiene una tonalidad así naranjita para precorrector ya que tengo la ojera muy marcada yo la verdad que me gusta mucho y estoy utilizando el verde también para las imperfecciones y las rojeces y me encanta luego pasamos con los ojos vale de 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 prebase tengo esta de Too Faced que me encanta pero tengo que decir que a mi me reseca un poco el ojo no sé si es que les estoy echando más de la cuenta pero estoy probando y probando a ver que tal me va pero es un amor odio ya os contaré si queréis en otro vídeo bueno luego estas dos patretitas les estoy dando muchísimo uso es las dos de Wet n' Will vale es la es la E738 y la E736 y es que me encantan estas paletas luego también utilizo para cuando voy muy muy rápido este jumbo de aquí de NYX es el rosita este es súper bonito me lo he hecho como base y rimel y voy que me mato y me encanta mucho y me saca mucho de apuro es la es el 605 es el U 605 vale bueno luego mis máscaras de pestañas que utilizo prácticamente todos los días es esta de aquí vale es de L'Oreal es la mega volumen misma vale y esta es una de mis preferidas y luego mis descubrimientos del año pasado vale también fueron estas dos de aquí de Too Faced y la otra de Benefit esta esta es la Better Than Sex que me encanta como te deja las pestañacas te hace unas pestañacas alocinantes y esta es esta vale que no suelo pronunciarla y me encanta y conjunta es ya flipante flipante de los flipantes bueno y luego de labial ya por último ultisísimo que si no se va a hacer eterno el vídeo y estoy hablando 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 y no paro bueno es os voy a enseñar el que más he utilizado por ahora de perfilador este mes pasado no sé por qué me dio por este vale este es de Wet n' Well es ultra gigante super largo era más largo ya le he sacado punta como dos o tres veces vale y es este rojizo super bonito es este de aquí esta es super chulo y os lo recomiendo mogollón los lápices de Wet n' Well yo tengo el único que tengo de Wet n' Well es ese pero es que me encanta y si tengo más oportunidades de comprarme más quiero comprarme más pero es que tengo mogollón de de perfiladores y los tres labiales que voy a enseñar uno es de MAC y otro es de Jordana y otros dos son de Jordana os voy a enseñar de MAC el de MAC es el Rebel vale el Rebel me encanta es que es un color que me encanta es un como un rojizo pero mira es prácticamente casi igual que el este vale y es que me encanta es que es como un rojizo rojiz rosita moradito es como una mezcla ahí que me encanta y es el Rebel es el B15 y luego de Jordana es de este rojo que me lo estoy poniendo muchísimo que por cierto los labiales de Jordana me encantan y es del 064 Holiday Red tenéis en mi canal un vídeo de mi labiales de Jordana os lo dejaré en la cajita de información por si acaso lo queréis ver y el siguiente este me encanta es un nude es que es súper me enamoró cuando lo vi y cuando me lo puse es ese de ahí y es un rosita súper nude súper bonito un poquito subido de tono de labial y que me encanta es el 49 Levi Der Lady y es que me encanta y esto es todo por el mes de febrero mis favoritos del mes de febrero que me han encantado y que si os ha gustado el vídeo dadle like para arriba si no estáis suscritos a mi canal suscribiros por el botoncillo ese de ahí abajo porque es totalmente gratuito porque por favor chicas es gratuito podéis ver todo el vídeo que queráis gratuitamente pero una vez que son las cosas gratis yo pienso que hay que suscribirse yo estoy suscrita a muchos canales y me encanta ver los vídeos y espero que os gusten mucho estos vídeos si es así también dejadme en comentarios y muchos besitos y nos vemos en otro vídeo chao chao os quiero chao 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 Gracias.